Todo el campo en sus manos en la especialísima promoción Feria Agrícola de Central Madeirense. Sí, señora ama de casa, disfrute ya de estas super ofertas de productos de primera necesidad que hemos seleccionado en la propia tierra. Además, le ofrecemos una extensa variedad de artículos de óptima calidad. En la Feria Agrícola de Central Madeirense, el campo en su hogar, con toda su frescura natural y a los más bajos precios. ¡Viva mejor por menos!